Un gran tsunami solar habría golpeado la Tierra. Esto podría traer consecuencias. ¿De nuevos terremotos? ¿Terremotos más potentes? ¿Si es que llegase a ocurrir otra vez? La información te la vamos a entregar completamente acá en el canal. No te pierdas la información en KLvideos, recuerda seguirnos por Telegram, allí te avisaremos cuando hemos subido material o cuando estemos en vivo. Nos encuentras simplemente como KLvideos. Vamos a darte los detalles de esta información. Se ha detectado este signo del tsunami solar, totalmente desconocido para nuestro planeta. Esto es en las profundidades del hielo en Groenlandia y la Antártida. Investigadores han encontrado signos de un enorme tsunami solar que se estrelló contra la atmósfera de la Tierra hace más de 9000 años. Esto es algo asombroso que han podido identificar ahora ¿Qué consecuencias podría traer si algo así vuelve a ocurrir? Esta super tormenta, que es muy antigua, fue provocada por una ola de plasma caliente, magnetismo del Sol, significativamente mucho más grande que cualquier cosa que hayamos registrado hasta el día de hoy. Hallazgos que los científicos los deja algo preocupados, ya que no tenemos capacidad para poder predecir cuándo será la próxima, en qué minuto llegará otra de estas. Las tormentas solares en la Tierra ocurren seguidamente, cuando la actividad del Sol está en su punto máximo, y estas super tormentas antiguas en una escala completamente diferente, parecen haber golpeado durante una fase tranquila del ciclo solar, por lo tanto, quedan esos indicios de que algo ahí también ocurre en el Sol, y que hay mucho por conocer e investigar. Por esto, los científicos están investigando, han advertido que no estamos preparados para una tormenta solar de este tamaño. Los expertos aún no logran descubrir cómo pueden predecir todo esto. Estos eventos son extraños, desastrosos, y la infraestructura que se ha construido hoy prácticamente es vulnerable a la lluvia radioactiva geomagnética. Pero, ¿quién provocó todo esto en aquel entonces? ¿Sería la llegada de algún astro desconocido a nuestro sistema? Quedan incertidumbres. Estas super tormentas pueden golpear prácticamente en cualquier minuto a nuestro planeta. Afectando a satélites, astronautas en la órbita, así como el control del tráfico aéreo, las redes eléctricas, los cables submarinos, lo que provocaría prácticamente un corte de energía y apagones generalizados en gran parte del planeta, incluso podría ser global, si es que llegase a ocurrir como esta de hace 9.000 años. Recordamos lo que sucedió en 1859 cuando había mucho menos infraestructura en cuanto a tecnología. El evento famoso Carrington, prácticamente esta tormenta solar tan severa hizo colapsar los sistemas de telégrafos en Europa y América del Norte. Al tiempo también ha provocado auroras en todo el mundo, desde Australia hasta Hawaii, China, México. Pero lo que sucedió hace 9.000 años prácticamente es algo totalmente diferente, desconocido, mucho más preocupante de lo que existe hasta hoy. son registros recientemente descubiertos. Una gran erupción solar, una eyección de masa coronal. Esto desencadena una tormenta solar potente. Esto último generalmente ocurre cuando el Sol arroja aproximadamente mil millones de toneladas de partículas energéticas al espacio. Si esta eyección de masa coronal es muy gigante, las partículas golpean la atmósfera terrestre en tan solo 15 horas. Las reacciones van produciendo varios nucleidos radioactivos como el carbono 14, el berilio 10 y el cloro 36. Los rastros de estos distintos isótopos congelados en hielo y atrapados en sedimentos pueden ayudarnos a ver y a revisar la historia de los eventos solares extremos en la Tierra. Así se puede comprender mejor con qué frecuencia ocurre todo esto. Ahora los núcleos de hielo recientemente que se analizaron en Groenlandia y la Antártida han revelado lo que ha ocurrido allí. Se ha detectado muchas cosas del pasado. La evidencia que se tiene sugiere que fuertemente hubo una tormenta solar muy extrema hace unos 9125 años antes del presente. Es un trabajo analítico muy costoso que requiere mucho tiempo para los científicos. Así lo han dicho los expertos. por lo tanto han quedado gratamente sorprendidos cuando encontraron este tipo de eventos. Esto indica una tormenta solar gigante hasta ahora desconocida en relación con la baja actividad solar. se cree que lo que se logró en aquel entonces esa proporción de isótopos de cloro de 36 de verilio 10 en este evento pudieron haber incluso más grande algunas tormentas solares en el pasado pero es lo que tienen hasta ahora. Se está registrando hasta la fecha otros núcleos de hielo y anillos de árboles que datan de hace 774 años. Ambas tormentas prehistóricas fueron mucho más grandes que cualquier cosa que hayamos visto desde la década de 1950. Esto implica una amenaza hasta ahora subestimada para nuestra sociedad porque desconocemos lo que causan no la hemos vivido nunca y no estamos preparados para recibir este tipo de tormentas solares. Pero también en aquel entonces algo la provocó y no se sabe qué es. Estas enormes tormentas actualmente no están suficientemente incluidas en las evaluaciones de riesgo advierten los expertos y dicen que es de mucha importancia analizar qué podría significar estos eventos para la tecnología actual y cómo vamos a protegernos de ello. De lo contrario estaríamos prácticamente atrapados y desprevenidos ante este tipo de eventos es decir sería muy peligroso para nuestro planeta ocasionando tal vez mayores eventos a nivel mundial ya que hoy en día la tecnología la energía eléctrica está mucho más avanzada que en aquel entonces sugieren los expertos así que debemos estar pendientes también de lo que ocurre con el sol que muchas veces hemos visto que genera fuertes terremotos y despertar de volcanes coincide mucho lo que son las tormentas solares que en este caso son pequeñas con los terremotos y eventos volcánicos como les comentábamos recientemente estamos recibiendo también fuertes sismos últimamente y debemos estar preparados el día de ayer estuvo muy movido nuestro planeta con terremotos bastante potentes en islas Kermade 6.6 generando una gran cantidad de réplicas en la zona como ustedes ven ahí en pantalla en el mapa podemos observar la gran cantidad de esas réplicas 6.5 según el USGS es un terremoto bastante fuerte en la zona no generó alerta de tsunami como ustedes ven pero si debemos estar atentos porque se está dando una actividad muy elevada en esta zona hacia lo que es Islas Kermade que se está moviendo demasiado últimamente debemos monitorear todo esto y también tenemos un sismo el día de hoy de 5.1 en Trinidad y Tobago sismo también superficial en este caso a 10 km de profundidad en donde se ha movido también la zona de Haití con un 4.4 las zonas de lo que son otras áreas como el caso de Monapaz 3.7 tenemos la zona de Puerto Rico con bastante movimiento así como ustedes pueden observar en el mapa también actividad importante en el área en el área de lo que es Bolivia Uyuni 4.4 San Pedro de Atacama 4.4 Argentina 4.5 tenemos un sismo ahí en El Salvador 4.9 se sigue moviendo Hawaii las zonas de Indonesia China debemos estar pendientes entonces también la zona de Alaska como ustedes ven con bastante movimiento la falla San Andrés mucha actividad sísmica acumulándose en el sector tanto también hacia Nevada vemos el área de la falla San Andrés hacia Petrólea Los Ángeles San Diego también mucha actividad acumulada allí debemos estar revisando 2.0 que tenemos ahí en Estados Unidos Ohio y tenemos entonces la actividad en este minuto si miramos el mapa sismológico europeo también el día de ayer se movió el sur de Panamá un 6.1 en la zona de la costa 10 kilómetros de profundidad bastante fuerte el sismo en la zona Centroamérica muy movido como lo habíamos advertido en videos anteriores que tenían que estar muy atentos por la alta actividad que se ha generado en estos sectores ahora con la actividad que se genera entonces en Islas Kermades estar muy atentos en estos sectores de España hacia lo que es también Grecia Turquía principalmente el océano Atlántico principalmente ahí es donde se genera toda la actividad sísmica que se viene desde acá como ven ustedes está con una actividad fuerte hacia México de igual manera México se está moviendo mucho tenemos sismicidad en la zona costera también ahora hacia el interior en las afueras de Veracruz México un 3.7 se empieza a acumular la actividad en Oaxaca también en la zona de lo que es Colima México el área de Guerrero y sigue la actividad fuerte en el Golfo de California toda la zona de México muy afectada por este tipo de sismos en las zonas costeras que pueden traer consecuencias mayores de eventos potenciales de terremotos fuertes así que estar pendientes todo lo que es Centroamérica hay los sismos en Costa Rica también sismos en el área de Costa Rica en la costa en Nicaragua también sismos pequeños pero debemos estar pendientes de lo que se está gestando en estas zonas también se ha movido Perú con un 4.1 seguimos revisando el mapa como ustedes ven también el área hacia lo que es Islas Canarias un 4.0 sigue la actividad en Gibraltar en el estrecho de Gibraltar muy marcado todo allí empieza el aumento sísmico en Grecia Turquía zonas que constantemente han estado teniendo terremotos fuertes también en Sudán un 4.4 la zona de Mayote un 3.6 atentos con Mayote es un volcán submarino importante nuevo y tenemos ahí también un 4.2 en Karsberg por lo tanto como les decía pendientes con todo lo que son los volcanes submarinos en Islandia también se está moviendo fuerte Hawái zona importante que se está acumulando mucha energía hay muchos volcanes peligrosos allí está el Magunaloa que es el más grande del planeta y tenemos ahí la zona de Japón con bastante actividad sísmica así que precaución y atentos a todo lo que se está generando en estas zonas como ustedes pueden observar así que les pedimos por favor compartan este video es muy importante que la gente se entere de lo que está sucediendo un abrazo muy grande a toda la familia KL y ya nos veremos con más noticias hasta pronto